hola soy diego sánchez del equipo de bilderol en español y en este vídeo vamos a mirar los embudos de captura de prospectos estos los encontramos en nuestra sección de embudos en el funnel club vamos a dar clic en entrar y aquí tenemos una colección de embudos el propósito de estos embudos es recolectar leads para nuestras listas y lo podemos hacer desde diferentes temáticas diferentes nichos según el producto o servicio que se vaya a ofrecer dentro de los dentro del conjunto de embudos tenemos un lead magnet para creadores de vídeos para afiliados para alimentos termogénicos para lanzamientos para ayunos intermitentes dejar de fumar niños en casa tenemos diferentes tipos de embudos para diferentes nichos de mercado recuerda que cada uno de estos embudos tiene el lead magnet incorporado para poder utilizarlos necesitamos descargarlos a nuestra cuenta de bilderol podemos también dar un ligero vistazo de cómo luce el embudo vamos a ver por ejemplo este embudo de dejar de fumar damos clic en esta ventana de aquí y así es como luce el embudo cuando una persona llega a esta página y quiere tener esta guía va a dar clic en este botón se abrirá este pop-up y al dejar los datos aquí podrá acceder a la guía todo esto está construido y sólo basta descargarlo a tu cuenta para poder empezar a trabajar con él así mismo tendrás muchos más también tendrán un ataque identifica estos embudos este ataque la podrás ver reflejada en las listas de mail inbox ahora vamos a descargar un embudo vamos a descargar este checklist damos clic a descargar embudo confirmar confirmar y damos clic al ir al editor de sitios de esta forma vamos a la sección de no publicados y aquí tenemos nuestro embudo ya descargado si entramos a editar el sitio nos daremos cuenta que ya están las tres páginas creadas la página la landing page la página de confirmación y la página de gracias también cabe decir que la página de gracias ya viene con el link magnet incorporado y también la lista de mail inbox se crea automáticamente vamos a probarlo damos clic en publicar y vamos a ir a la página de agradecimiento damos clic ir al sitio web y si damos clic aquí ya viene la guía lista para ser para su consumo de esta forma basta con que conectes un dominio al nuevo sitio que has descargado y ya puedes empezar a enviar tráfico conectar un dominio ya puedes empezar a enviar tráfico a tu nuevo embudo de captura de prospectos de esa forma también puedes descargar cualquiera de los que están disponibles en el fondo el globo por ahora no es más nos vemos en un próximo vídeo recuerda que te habló diego sánchez del equipo de pílderol en español ¡Gracias!